Se trata de la industria cultural más lucrativa del mundo. De hecho, su promedio de facturación anual es de 120.000 millones de dólares. En Bolivia existen jóvenes desarrolladores de videojuegos. Tienes que tener un equipo, tienes que tener gente a la que llegar, tienes que tener gente que le guste tu juego, gente que se entere que estás haciendo juegos. Ellos son conscientes de que tienen la última palabra, aunque al mismo tiempo enfrentan las limitaciones propias y reales del medio. Todos tenemos nuestro super mega proyecto ahí guardado hasta que haya financiamiento. De cualquier modo, ellos tienen el poder. Los videojuegos hechos en Bolivia. ¡Suscríbete al canal! El videojuego está considerado como la mayor industria cultural. De hecho, su promedio de facturación anual es de 120.000 millones de dólares. Sin embargo, no siempre fue así. Para los expertos, el primer videojuego ve la luz en 1958. Se trata de Tennis 4-2, creado por William Higgy Botham. Tennis 4-2 es un monótono y de paso inquietante intercambio de golpes entre dos líneas y una pelota. Los que en sí se inventaron los videojuegos fue los matemáticos y en sí los científicos que tenían el acceso a las supercomputadoras. Años después, en 1971, Nolan Bashnel y Ted Dabney crean una máquina, más bien un cachivache, llamado Computer Space, que fue un fracaso rotundo porque nadie, en su sano juicio, entendía cómo funcionaba. Todo cambia con este. Sí, Pong. Tan simple como fascinante. Dos rayitas a modo de paletas y un punto como pelota. Uno podía pasarse toda la tarde entera viendo cómo se remontaba en el marcador, utilizando un mando sencillo con orientación izquierda-derecha. Para esa época fue fascinante poder ver cómo podías interactuar con la pantalla porque una cosa era la televisión y otra es poder modificar los pixeles. Entonces era un simple punto que tenías que ir rebotando hasta que entrara al otro lado. Con el tiempo y el avance de la tecnología, los iniciales 8 bits se convirtieron en 16, luego 32, 64, 128 y etc. Con cada salto generacional en los gráficos y la denominada fidelidad de la imagen, la profundidad de la historia y la inmersión en los juegos también parecía progresar. Las limitaciones tecnológicas potenciaron el arte y viceversa. Los juegos evolucionaron lentamente y aquellos que los jugaban crecieron con ese tipo de arte que se estaba creando. La multinacional Philips ve el negocio en 1972 y apuesta por Magnavox Odyssey. Técnicamente es la primera consola de videojuegos. Por supuesto, los juegos son muy sencillos. El ya mencionado Pong, voleibol, basquet y hasta 17 variedades de los mismos gracias al creador Ralph Baer. En 1977, Atari da un paso adelante. Se constituye en la primera empresa desarrolladora de consolas y de videojuegos. Además de las llamadas máquinas de arcade o salones de juegos electrónicos, lanza al mercado la consola doméstica Atari 2600. No es extraño que Space Invaders se convierta en el gran éxito de los tilines, tal y como los conocíamos en Bolivia. Asteroids es otro de los grandes éxitos de Atari, diseñado por Lyle Reigns en equipo con el programador Ed Long. Para aquel entonces su ritmo era frenético y la capacidad de juego lo hacía casi adictivo. Pero no nos engañemos, Pac-Man es literalmente el juego por antonomasia de la década del 80. Toru Iwatani, a quien la película Pixels rinde homenaje, crea un juego que aún seduce a quien se enfrenta a este laberinto de fantasmas al ritmo de una banda sonora inconfundible. Por supuesto, la crisis económica global de 1982 también afecta a la industria de los videojuegos. Atari registra pérdidas y se ve obligada a reinventarse. Salió el juego de ET y resultó no ser muy bueno. Y en algún momento, hacia finales de año, empecé a pensar ¿estamos alcanzando los objetivos? Eso me llevó a una de las peores noches de mi vida. El 7 de diciembre de 1982, me llamó Dennis Groff, el director financiero de Atari, y me dijo Manny, ya tengo el nuevo presupuesto. No esperábamos unos recortes tan brutales. Warner ha anunciado hoy que la empresa Atari ha perdido otros 180 millones de dólares en el tercer trimestre, y sus pérdidas anuales se sitúan ya en más de 500 millones. El videojuego ET está considerado como uno de los peores de la historia, debido a su mal diseño, simpleza, ausencia de historia y un largo etc. Al punto de ser citado como la principal razón del cierre de la compañía. Pero con tan solo 5 semanas para programar, el videojuego hecho al vapor no tuvo ni de cerca las ventas esperadas. Para empeorar la situación se crearon tantos cartuchos que obviamente no se vendieron ni la mitad. ET obtuvo buenas ventas iniciales. Según la leyenda urbana, como resultado de una sobreproducción y de muchas devoluciones, millones de cartuchos sin vender fueron enterrados en un vertedero de Alamo Gordo, Nuevo México. Pero la historia no acaba ahí. Gracias a esta decisión de Atari, el juego de repente se convirtió en un objeto de coleccionista, y muchos fans empezaron a peregrinar al desierto para desenterrar alguna copia. Por eso, entre 1985 y 1987, Nintendo y Sega inician una guerra por hacerse con el mercado. En disputa, juegos como Mario Bros., Sonic o Total War. En medio, millones de consumidores ávidos de entretenimiento a domicilio. Nintendo, sin embargo, revoluciona el concepto de consola. Aparece entonces Game Boy, la primera videoconsola portátil. PlayStation es la gran apuesta de la multinacional Sony. Su versatilidad la hace simplemente excepcional y, por lo tanto, un éxito absoluto. Por supuesto, Microsoft no podría permitirse quedar atrás y comienza el siglo XXI con la consola Xbox. Paralelamente, el desarrollo de Internet tiene un efecto directo en los videojuegos. Empiezan los juegos en línea y en tiempo real. El entretenimiento jamás será el mismo. Nintendo, consciente de esta realidad, mantiene el pulso y de su famoso Game Boy, pasa a Nintendo DS, también una consola portátil que uno puede llevar en el bolsillo y jugar literalmente donde quiera. Pero al mismo tiempo, esta empresa se permite una consola con mando inalámbrico y ciertos patrones de juego y de interacción que remueven los cimientos de la industria del videojuego. Nos referemos a Wii. ¡Ni! ¡Mario! Por supuesto, la industria ha ido creciendo, tecnificándose y haciéndose mucho más compleja al punto de que hoy en día se puede jugar en una tableta o en un teléfono celular. Desde Sony la idea está muy clara. En el curso de una década simplemente ha presentado tres modelos más de PlayStation y hoy prácticamente no tiene competencia. Al menos hasta ahora. O a espera de que alguna genialidad concebida en cierto rincón del mundo donde las ideas y los sueños se materializan de modo digital de la última palabra. En Bolivia se han desarrollado varios videojuegos. Sin embargo, no es posible hablar todavía de una industria. Haciendo un contraste, digamos, con las otras empresas y el tiempo que tiene Bolivia desarrollando videojuegos es bien pequeño. Jóvenes creadores dan rienda suelta a su imaginación. El primer videojuego fue Tennis for Two. Tras el fracaso comercial de Compute Space hubo un replanteo de la industria. Hoy genera más de 120.000 millones de dólares anuales. En nuestro país existen jóvenes emprendedores que han hallado el modo de desarrollar su creatividad en la industria de los videojuegos. Ya para el 2015, 2016, se podría decir, incluso tal vez un poco más antes, yo estoy hablando de algunas que yo conocía en ese entonces, se han ido formando las primeras empresas, ¿no? Igualmente nos hemos ido posicionando y viendo de cómo podíamos asistir, ofreciéndonos como nuestros servicios, diciéndoles que, viendo cómo la manera. Entonces, a partir de eso fue que luego fundamos la asociación. Empezamos a hacer reuniones, empezamos a tener más representación, empezamos a lograr los mismos beneficios que otros países tienen, pero aquí en Bolivia como institución, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, tenemos becas para el estudio, tenemos becas para empresas, para que vayan a ferias a mostrar sus videojuegos, a buscar inversión. Damos cursos de videojuegos, tenemos distintos eventos, ¿no? Estamos en esa etapa aún de iniciando con los primeros productos, pero ya apuntando a un mercado más al exterior. Porque justamente es tan pequeña la industria que no hay suficientes proyectos como para que haya gente dedicada a eso full time y que haya suficientes proyectos para suficientes flujos de trabajo, ¿no? Para cubrir la agenda full time de alguien. Haciendo un contraste, digamos, con las otras empresas, el tiempo que tiene Bolivia desarrollando videojuegos es bien pequeño. Yo diría que estamos en una generación uno y que ha habido una generación cero, que son aquellos que han intentado crear videojuegos y lo han dejado aparte porque no había el suficiente apoyo o estaba en esa época donde no había tanta repercusión. Hoy ya hay varios estudios. Primero comenzó, si no me equivoco, bueno, esta parte de la generación uno, fueron con los hackatones, con ese tipo de eventos online que salieron. Uno de ellos es el Global Game Jam. Una jam consiste en un concurso que tiene un cierto tiempo como la Global, que solo son dos días, tienes 48 horas para hacer un videojuego. No necesitas experiencia, es para divertirte, encuentras personas de todo el mundo, te inscribes, formas equipo en el lugar y realizas el videojuego. Bueno, si quieres meterte a este mundo, sí o sí tienes que estar en un Game Jam porque todo empieza ahí. Es decir, yo he empezado ahí, Ancestral Gods he empezado ahí, los monos con cuchillo, que ahora son Relativity, han empezado ahí. Incluso los HTCs, los B-Realities, todos los estudios que conozco han empezado en Global Game Jam. La idea de este Jam es conocer gente, ver nuevos talentos, ver nuevas cosas y compartir con la comunidad, con la gente que va. Entonces, se puede decir que en 2012 fue el primer gran evento que fue organizado por el Bolivia Tech Cup en esa primera instancia. Hay muy pocas oportunidades en Bolivia, así que uno no puede darse el lujo de andar eligiendo las. O sea, metanse a todos los Game Jams que puedan, vayan a todas las charlas o eventos y ferias de videojuegos que puedan. Y eso no trata de estar en contacto con la comunidad. Imaginación, esa es la palabra mágica, ligada al talento, la creatividad y un adecuado manejo de la técnica. Todo esto constituye la fórmula perfecta para colocar un videojuego hecho en Bolivia en un mercado, donde siempre resulta muy difícil competir. Este es su mérito. Otro de los mejores referentes está Calavera Studios, que ellos tienen el Mini Doom y Mini Doom 2. Es un juego shooter y ellos sacaron su versión 2D, que es un muy buen juego. Se los recomiendo a todos. Yo creo que el principal motivo por el que es popular es porque es una parodia de Doom, o sea, del juego original, del shooter, de It Software. Y lo que nosotros hicimos fue agarrar más o menos la apariencia visual, los personajes, los enemigos y las cosas que habían ahí. Y hicimos como un chiste, en vez de que sea un shooter de primera persona, lo volvimos un platformer, como si fuera Mario. Pero yo creo que a medida que fueron jugando un poco más la gente, se fueron pasando el juego, no solo porque era un chiste, sino porque realmente era bueno. En cuanto a lo de derechos, pues la compañía que actualmente es dueña de los derechos de Doom son bastante estrictos con eso. pero parece que no tanto como para que quieran eliminar cualquier cosa que lleve su nombre. El único que tenemos así público, que está ya para que lo descarguen, es ese justamente que se llama Heladitos, y ese está en la Play Store. Anata Carnival, que es un juego de peleas con Shiar Studios. Hukumari, que igual lo alcancé a jugar, que es bastante corto, pero es muy bonito. Y pues habla, pues trae un poco de conciencia sobre el Kukumari, ¿no? El osito de anteojos que tenemos. Sur y el futuro es uno de mis primeros videojuegos, es mi primer hijo. Lo he creado con Ancestral Gods, con ese videojuego se ha fundado la empresa. Lo hemos creado porque hemos entrado a un hackathon, y por entonces yo no sabía nada de Unity, pero tenía una idea para ese hackathon, que era cómo era sobre el medio ambiente y proteger el agua. Quería hacer un juego con niveles de agua, donde había un lago al medio y tenías que viajar al futuro para hacer que cuidaran el agua. Bueno, he hecho, por ejemplo, la banda sonora de Sur y el futuro, que es un juego que fue diseñado con los muchachos de Ancestral Gods. A mí me gustó mucho los videojuegos y la tecnología. Y la fusión de estos ha traído bastantes interesantes ideas, interesantes conceptos. Uno de ellos son los juegos de realidad virtual. Hace un par de años hicimos uno con mi equipo, que es encerrado. Avelino, la leyenda del tío. Es el primer juego que comenzamos, entonces cada vez que aprendíamos algo, íbamos rehaciéndolo. Entonces es un juego que está cambiando cada vez que aprendemos más con el tiempo. De mi empresa, decirte que nos gusta desarrollar videojuegos, crear las experiencias. A mí personalmente, manejar la tecnología, poder ver cómo la gente, digamos, en Bolivia, está probando lo que en primer mundo, Canadá, Estados Unidos, usan hoy para promocionar o para mostrar alguna experiencia, que es la realidad virtual realmente. La Sombra del Desierto, que es un videojuego para Oculus Quest, que es como un comandos, pero en realidad virtual, cosa que es un stealth, donde tú manejas a tu personaje y puedes ver a cualquier lado sin pensarlo mucho. Entonces, la idea era tener a Eduardo Avaroa, que era el protagonista. tenía que liberar a los prisioneros en el puente Topater y tenías que manejarlo evadiendo a todos los guardias chilenos. Este juego lo hice en dos semanas porque solamente era un intento de explorar cómo funcionan los tilemaps en Phaser. Quería hacer que pudiera modificar las paredes, quería hacer que pudiera poner pisos como si estuviera en Paint y lo he logrado. Entonces, he hecho un perrito que excava los pisos y busca huesos y deja agujeros en las plataformas. Y es el juego que he hecho en menos tiempo, pero es el juego que más le ha gustado a la gente. Searching Home, que ha sido mi primer juego, era en la Global Game Jam del 2019. Teníamos que hacer un juego en dos días y lo que utilicé fue más utilizar el diseño sonoro, crear un ambiente, porque de lo que se trataba era dónde está tu familia. Y para nosotros la familia es donde, no es un hogar o digamos por decir una casa. Es donde tú encuentras amigos, personas a las que tú aprecias. Se llama Broken Free, que es el último que he hecho. Era para la Jump Plus, para ese evento. se trata sobre la pandemia, casualmente, se nos ideó la idea, de que sea un prisionero que haya entrado en prisión injustamente y justo quería retomar su vida y le cae el 2020. Así que tiene que pasar desde la Tercera Guerra Mundial, el COVID, Anonymous, son todos los eventos que pasaron este año. Actualmente, internamente, en el mercado boliviano, no se encuentra mucho, no se encuentra mucha relevancia para el sector, exclusivamente videojuegos. Las empresas que hay actualmente, y estoy hablando de eso por experiencia, subsistimos con otro tipo de trabajos, no específicamente es enfocado a hacer videojuegos. Lo que más dinero da es hacer videojuegos para ONGs o para educativos, para el gobierno, por ejemplo, que a veces quieren educar a cómo usar cierta plataforma o educar sobre ciberseguridad. Entonces, eso pega fuerte y ha ayudado a muchos estudios nacionales a financiarse para poder arriesgarse a crear sus propios videojuegos. Eso normalmente son contratos a pedido y, por lo tanto, sí tienes un presupuesto de desarrollo, lo cual muchas veces hace la diferencia, aunque no son tanto enfocados para un público masivo. Es una brecha que todavía no hemos podido cambiar o cruzar y espero que en este año o el próximo a alguien, sea nosotros como Sandía o sea otro de los estudios que esté trabajando lo mismo, lo pueda hacer. Desarrollar un videojuego es muy complejo. Además de talento y creatividad, se necesita un presupuesto. Hacer un videojuego es conocer de todo un poco. La mayoría de los desarrolladores bolivianos tropieza con ese problema. En Bolivia existen jóvenes desarrolladores de videojuegos. Los videojuegos bolivianos demuestran que aquí hay talento. No obstante, nuestros creadores enfrentan una realidad complicada. Porque justamente es tan pequeña la industria que no hay suficientes proyectos como para que haya gente dedicada a eso full time. Podríamos adentrarnos en la complejidad técnica de la producción de un videojuego y para ello necesitaríamos al menos un par de programas más. Básicamente, el desarrollo de un videojuego consiste en diseño, planificación, preproducción, pruebas y mantenimiento. Pero dejemos que sean nuestros expertos quienes nos lo expliquen. Hacer un videojuego es conocer de todo un poco. A ver, primero, para el Mario, para hacer que salte, se necesita un programador, alguien que le diga a la computadora, oye, cuando el jugador presiona una tecla, que Mario, bueno, se le aplique una fuerza hacia arriba que lo haga que salte. Bueno, esa es una parte, la programación. Otra parte es la física. Porque si queremos hacer que Mario salte exactamente tres plataformas hacia arriba, tenemos que usar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. y tenemos que despejar la aceleración para saber qué aceleración imprimirle y cuánto debe saltar. Luego también está la matemática, que es la matemática vectorial, más que nada, que es lo que más se usa porque las posiciones en el mundo del videojuego se expresan con vectores de tres dimensiones, X, Y y Z. Luego también tenemos la parte artística, que no es tan fácil como suena, porque tenemos que saber, si vamos a hacer un juego en 2D, tenemos que saber ilustración y tenemos que saber animación, porque si no, tu personaje se va a mover así, súper tieso. Luego, si queremos hacer un juego en 3D, eso sí que es otro mundo, porque primero hay que crear el modelo en 3D, luego hay que ponerle huesos al modelo 3D, los huesos sirven para poderlo mover, y bueno, ya que ya se puede mover, hay que saber sobre animación, que no es algo que se aprenda en un día. Hay muchos juegos que se comienzan a hacer, incluso durante 1, 2, 3 años, y todavía no se acaban, o hay otros que incluso se hacen durante 1, 2, 3 años, y se acaba el dinero, y se tiene que parar el desarrollo. A ver, un juego completo tiene, ¿qué tiene? Tiene programador, para tener las mecánicas del videojuego, tiene un músico, para ambientar los sonidos, el músico puede ser, se dividiría en 2 o en 3, ya que uno es el ambiente, otro son los sound effects, los efectos de si estás disparando, o las explosiones, ya los que vayan a ser las voces, ¿qué se llaman? Los taps, tap spurs, luego tendríamos los, el artista conceptual, que hace el panorama de cómo se va a ver todo, ya luego tendríamos los artistas 3D, los artistas, un artista tal vez específico para la UI, que viene a ser la interfase del videojuego, el escritor, si es que estamos teniendo una parte narrativa, o una parte con bastante texto, un juego que tenga texto. Si ustedes quieren dedicarse a lo que es los radiojuegos, y realmente quieren aportar, o vivir de esta área, pueden apuntar a distintos lugares, si bien pueden ser artistas, pueden ser diseñadores, pueden ser programadores, músicos, la idea es que en este sector se engloban muchas personas, de muchos sectores, y eso es lo lindo de este sector. Principalmente, un equipo puede estar formado entre 3 hasta 10 personas, se ha visto aquí en Bolivia, entonces generalmente esa es la, cómo hacemos un videojuego. Cada uno, obviamente cada quien interactúa con lo suyo, y se organiza a su manera, muchos que necesitan un project manager, otros entre programador, artista, músico, y diseñador se entienden, entonces es así como desarrollamos un videojuego. El desarrollo del videojuego normalmente lo comparan como hacer una película, la verdad es que por ejemplo en el cine está preproducción, producción y postproducción, o sea como que planemos la idea, vamos grabamos todo lo que podemos, con todo el presupuesto que se pueda, y después hacemos el postproducción, que igual se va mucha parte de esa parte, o sea del dinero, pasa en ese medio creo, en las películas, la serie, la televisión y tal, y ya tienes el producto finalizado, y bueno, cuando lo tienes pues toca ver si se vuelve, en qué etapa volvemos a hacer todo, es muy lineal, en la parte del software, pues ahorita que está con el tema de metodologías ágiles, la idea es que sea un proceso, o sea que vaya iterando, y vaya evolucionando además, entonces cada vez que hagamos algo nuevo, se pueda corregir ese momento, se vuelve a pensar, si funciona o no funciona, y si funciona pues se construye algo nuevo encima de eso, y algo nuevo encima de eso, entonces es algo así como de apacitos, es por eso que digamos ese proceso, igual que está así como la ideación, o el diseño, en sí el desarrollo, las pruebas, y las correcciones, es un proceso por eso digo iterativo y evolutivo. Aprovecha al máximo tus oportunidades, utilízalas para corresponder a una ciudad que nos ha dado tanto, y para cambiar las vidas de millones de personas. Es muy difícil la verdad, sentarte a justamente diseñar, y tenerlo todo ya diseñadito en papel, y luego pasarlo sin hacer ningún cambio, a programación, código, gráfica, animación, audio, o sea todo, todo, y luego sacar el producto, y que así, y que pegue, uff, eso es súper complicado. Por último hijo mío, te ruego que jamás abandones esta ciudad a su suerte. O sea, creo que cada juego tiene un desafío distinto, en el sentido de que, cada juego es un género distinto, hay personas que tienen una manera de trabajar distinta también, por ejemplo, en este, en el caso de Anatta Carnival, era más, tenía que hablar, harto sí con los artistas, porque, tenía que pensar, ok, tengo que, poner como, el carácter de, de este personaje, ¿no? O sea, cómo es este personaje, y esas, sus características, tienen que sonar en su tema, ¿no? Porque es su tema principal, o también, el mismo juego, también tiene muchas cinemáticas, entonces tenía que componer la música, y hacer el diseño de sonido, para las cinemáticas, de la parte de la historia del juego, y, o sea, estas cinemáticas, no, no siempre están, ya realizadas, ¿no? O sea, no es que la animación, ya está, te dan la animación, y ya está todo, y simplemente pones la música, a veces no había tiempo para eso, entonces, tenía que trabajar también, en base a bocetos, ya empezar a componer ciertas ideas, o quizás imaginarme ciertos estilos, de música que podrían ir bien, simplemente mirando el concept art, de un escenario, o de un personaje. Uno tiene distintos conceptos de éxito, pero nadie llega al éxito aislado, ¿no? Tienes que tener un equipo, tienes que tener gente, a la que llegar, tienes que tener gente que le guste tus juegos, gente que se entere que estás haciendo juegos, y eso es un proceso constante, ¿no? No es que lanzas un juego, y al día siguiente lo bajan 100 mil personas, y al día antes no lo conocía nadie. Entonces, es eso, es ir, de a poco, uno mejorando lo que hace, de a poco que la gente se vaya entrando lo que hace, y, y pues eso, no sé, seguir adelante, seguir haciendo cosas. O sea, la producción de videojuegos es, es un poquito más orientada a marketing, advergaming, ese tipo de juegos, de juegos pequeñitos, y por supuesto, digamos, todos, todos tenemos nuestro super mega proyecto ahí guardado, hasta que haya financiamiento, pero el problema es, es ese, o sea, probablemente el financiamiento nunca va a haber sin que antes tengas, digamos, un portafolio, que puedas mostrar y justificar. Entonces, más bien, yo diría, el primer, o yo diría, el primero, o segundo, o tercer juego que, que tiene uno que hacer para aprender, no, uno no tiene que buscar dinero, o sea, tiene que hacer un proyecto, como dice Manuel, y tienes que terminarlo y demás, y probablemente nadie te va a dar un peso, pero esa experiencia es lo que creo que nos falta. O sea, en general, si, si no hay dinero, la gente medio que no quiere hacer las cosas, y más bien, es haciendo las cosas que uno obtiene el dinero. O sea, es teniendo ese currículum, es teniendo tu página con un link, con un juego, que tiene vistas y que tiene fans, en donde puedes decir, pucha, aquí está lo que he hecho, o sea, aquí está, aquí está mi portafolio, por favor, para mi siguiente proyecto quisiera, o sea, quiero financiamiento y demás. Nada fácil, ¿verdad? Pero tampoco una tarea imposible o inalcanzable. Todo es cuestión de creatividad, y de muchas, muchas horas de empeño. El desarrollo de un videojuego es una tarea que supone grandes dosis de creatividad. Al mismo tiempo, los desarrolladores son conscientes del tratamiento de una línea argumental. Creo que cada juego tiene un desafío distinto, en el sentido de que cada juego es un género distinto. como la técnica y la tecnología hacen el resto. Hoy en día tenemos videojuegos prácticamente de todo. Los de combate o lucha, por ejemplo, destacan la acción por encima de la estrategia. Tenemos, por ejemplo, Street Fighter. Los videojuegos de simulación se centran en cambio en la reproducción de la realidad a partir de sensaciones físicas o emocionales. Podemos escoger cualquier simulador de vuelo, o si se prefiere, los Sims. Algo más sofisticado, pero desde una perspectiva argumental, es el género Souls-like, creado por el japonés Hidetaka Miyazaki en 2009. Son catálogos como difíciles, simplemente que en realidad son más de reto y de saber acostumbrarte bien a lo que está pasando en ese momento, porque mientras vas jugando te dan las pautas de una forma más natural, entonces te aparece un bicho que te ataca, entonces si no usas tu escudo, te vas a morir. Los Souls-like son ese tipo de juegos que si cometes un error y no estás concentrado, puede que mueras. ¿Se acuerdan ustedes de aquel juego llamado Demon's Souls? Más allá de las luces y las sombras y de los personajes iniestros, claro, el concepto de juego cooperativo, es decir, enfrentar una misión entre varios jugadores, resulta determinante en la historia del videojuego como tal, marcando un punto de inflexión entre los desarrolladores que deciden apostar todas sus fichas al Metroidvania. Nos reverimos, entonces, a múltiples escenarios y líneas argumentales, personajes más complejos y amplias perspectivas de juego, tal y como sucede en Castlevania o Hollow Knight. Sin esas pretensiones, pero con mucho camino por recorrer, el género de plataforma se circunscribe a una larga carrera de obstáculos, tal y como sucede en Super Mario. El tema es avanzar de un lado a otro lado y mientras va saltando o disparando o haciendo una acción y esquivando a los enemigos. Pero ahora también les dicen plataformeros a los 3D, como el Mario 64. Entonces, tal vez, lo que diferencia a un plataformero es, sí, que se puede mover y que puede saltar y que el énfasis de la jugabilidad está en saltar. Ahora, si lo que a uno le van son las emociones fuertes, es preciso recurrir a los videojuegos de acción. Allí nos encontramos con el género shooter, o tirador, en el que éste se abre paso de nivel a nivel usando armas de fuego. Es lo que sucede en Hollow o Call of Duty. Gracias a Dios, no todo se resuelve a tiros en esta vida. Por eso están los juegos de estrategia. Aquí hay que pensar un poquito más para gestionar recursos hasta alcanzar una victoria definitiva. En este apartado destacamos Age of Empires. Age of Empires Por supuesto, los videojuegos están asociados con el mundo de las cartas coleccionables, una suerte de universo ampliado. Pokémon es el más claro ejemplo. También se pueden usar cartas en el género de calabozos y mazmorras, conocido como roguelike. Su narrativa es definitivamente fantástica y sus gráficos ponen de manifiesto la enorme baraja de posibilidades al alcance de los desarrolladores. Moria y Ancient Domains of Mystery son los mejores. Los deportes tienen un espacio muy destacado en la industria de los videojuegos. Fútbol, carreras, básquetes... Todo es posible en el mundo del videojuego. Pero también hay juegos de terror y aventura. Los juegos de lucha, de combate, tienen mucha aceptación. Compiten en popularidad con los juegos de simulación. Y qué decir de aquellos juegos que permiten remontarse a escenarios de batalla. MOBA es el acrónimo de Multiplayer Online Battle Arena. Es un género que nace de los juegos de estrategia en tiempo real, como en su momento fue StarCraft. Aquí es fundamental el control de los personajes, la utilización de recursos, el uso de un mapa u hoja de ruta y la capacidad de moverse entre diversas dimensiones de juego. Son estrategias de tiempo real. Tienes que saber adaptarte a cada héroe. Entonces, aprender incluso a jugar uno de estos videojuegos te tarda un mes para ser principiante, ya de ahí unos tres meses para ser nivel medio, ya para ser experto un año o dos años. Bueno, pero Lee Shocklayan igual lo jugaba. Ya no, porque a veces la gente es muy, a veces muy, qué sé, como muy tóxica. Como muy, se enoja muy rápido por todo. Bueno, entonces lo tomo muy en serio. En este sentido, Dota o Warcraft brillan con luz propia. También son muy populares los videojuegos de deporte. Aquí la simulación de la realidad ha alcanzado un nivel prácticamente insuperable. Hay videojuegos que destacan el campo de juego, otros la estrategia, el negocio detrás del deporte en cuestión y la autenticidad del mismo. FIFA en todas sus versiones o Pro Evolution Soccer en materia de fútbol son simplemente excepcionales. Está habilitado. Ahí está el cabezazo. Viene el gol, viene el gol, viene el gol. Ahí está, gol. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, y le dijimos, primera jugada puede terminar en gol. Nervioso, sabe que tiene un equipo en frente. Pero cambiamos el campo de fútbol por un campo de batalla. El género Battle Royal o batalla real nos transporta a un escenario de supervivencia que implica un desafío con otros jugadores convertidos en oponentes. Club Duty y el famoso Fortnite son sus más claros exponentes. para los juegos las 2 y las 2 en modo que el juego unicto yendo yendo fútbol en los juegos En los juegos RPG, RPG o The Roll, el jugador en cuestión controla las acciones de un personaje determinado. Se basan en aquellos memorables juegos de mesa con el componente añadido de la tecnología. Final Fantasy es simplemente insuperable. Aunque se pueden circunscribir en el género de deportes, los videojuegos de carreras, especialmente de autos, agregan el ingrediente de la velocidad y la emoción, lo que los hace muy versátiles. Need for Speed es uno de ellos. En otro ámbito, el desarrollo de la consola Wii, comando inalámbrico, dio pie a los videojuegos musicales. Algunos como Guitar Hero se fundamenta en el uso de un instrumento musical como la guitarra eléctrica. Otros como Dance Revolution te invitan a bailar más allá de un simulador. Otra cosa es Singsta o Karaoke Revolution, donde cualquiera puede ser una estrella de la canción. Ahora, si de libertad se trata, es imprescindible el sandbox o juego libre a tal punto que existan algunos de ellos que no tienen un objetivo. Es un mundo abierto en ciertas circunstancias y bajo ciertas circunstancias, condiciones peligroso, pero con un contenido muy real. Grand Theft Auto es la prueba más aconsejable. Y para terminar este repaso bien merece la pena dedicar un espacio al survival horror u horror de supervivencia, basado en el género de terror en toda la extensión de la palabra, combinando con bastante acierto otros géneros como Shooter o Metroidvania. Como muestra Resident Evil. Bueno, pues ha llegado el momento de apagar la consola o, quizás, aprovechando que todos en la casa duermen, prenderla. Porque en este mundo de fantasía solo tú tienes el poder de decir GAME OVER. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!